Diputados denunciaron algunos contratos que se realizaron el año anterior en el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. También se gastaron 180 millones de pesos en solo viáticos buscando el operador del IDEAR. Diputados del Departamento de Arauca se encuentran preocupados por los gastos de viáticos del anterior gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR por 180 millones de pesos, también por algunos contratos que serán denunciados. Hay una enorme preocupación, pues inicialmente la preocupación son precisamente las líneas de crédito. Necesitamos lo que está pidiendo la comunidad, créditos para el tema agropecuario, temas del crédito empresarial, microempresarial, fortalecimiento del crédito educativo, revisar de qué manera se flexibiliza para que haya la posibilidad de que tengan respaldo los bienes que están en el departamento. Cosas como esas eran las que estaban planteando y ahí una vez se pide el informe se suscitan varias preocupaciones. Cada vez que hay unos gastos inmensos que se reflejaron ahí y que hoy por hoy nos obliga a dos cosas fundamentales. Primero, revisar cómo reactivar esas líneas. Segundo, que no podemos seguir haciendo un recorrido por todo el país mendigando quién viene a operar una circunstancia que no es viable financieramente y que nadie lo va a asumir. Ya nos toca, bajo un tiempo fijo, nos dimos una tarea de que sea más tardar marzo-abril para que ya tengamos una posible solución o por lo menos una ruta de trabajo. El diputado de Arauca, Carlos Hernández, manifestó que se solicitarán algunos contratos de la gerente anterior para denunciarlos ante los entes de control. Hemos pedido varios contratos que realmente merecen, merecen que los revisen los entes de control, merece que se le haga un seguimiento frente a lo que allí se hizo y que lo que queremos es que nos siga sucediendo. O sea, Arauca, cada día los recursos disminuyen y eso nos obliga a optimizarlos de la mejor manera. Entonces queremos unidar para la comunidad, queremos unidar como lo ha expresado el señor gobernador, sirviendo, teniendo un concepto social, supliendo una dinámica o por lo menos acompañando en el fortalecimiento, en reactivar la economía de Arauca. Y bueno, eso es lo que queríamos. Afortunadamente hicimos un debate contundente y creemos que hay unas tareas específicas. Entre esas, importante pedirle al Consejo Directivo que nos permita una comisión de, como diputados, acompañar allí donde se están tomando decisiones por lo menos para llevar o ser voceros de lo que la comunidad está pidiendo. El líder político aseguró que uno de los contratos es el de arrendamiento y gastos de transporte. Un contrato de arrendamiento y que ha estipulado que no se pueden hacer inversiones para hacer las mejoras y encontramos que sí se hicieron contratos donde lo que tenía que suplir el arrendedor lo está haciendo el idear. Entonces hay unas inconsistencias como esas, gastos de transporte, gastos que no son claros en el tema de unos contratos a última hora en el último año de trabajo, en el 2019. Y también hemos pedido, por lo menos yo pedí que se nos diera lo que fue la consultoría de cargas laborales. Queremos verlo porque de todas maneras hoy el sentimiento o lo que queremos revisar es si esa planta de personales es suficiente o está sobredimensionada, podemos generar condiciones que se puedan trabajar con menores gastos o si sencillamente hacerle una auditoría nos da que es la planta que hay que sostener, pues muy seguramente se va a hacer. Pero sí queremos estar seguros de lo que estamos aprobando, de lo que estamos queriendo reactivar, que es el tema de la economía y que el idear sea nuestro principal aliado. Los diputados buscarán jurídicamente la derogación de la ordenanza de la reestructuración para que se activen nuevamente las líneas de crédito. Eso es precisamente lo que hoy quedó como tarea, como equipo de trabajo, es el compromiso. Si hay que derogarla, tendrá que derogarse. Si hay que hacer unas modificaciones, tendremos que hacerla. Pero aquí lo fundamental es que se puedan reactivar las líneas de crédito que está pidiendo la comunidad y que hoy por hoy no las tenemos, como es el tema de la parte agraria, como es el tema de la parte agropecuaria, como es el tema de la parte empresarial, microempresarial y obviamente la flexibilidad de los respaldos que tienen que ver, cómo es posible que nuestras propiedades en el departamento de Arauca no sean, por ser rurales, no sirvan como respaldo en una hipoteca para un crédito. Entonces, son cosas que tienen que realizarse porque nosotros mismos como araucanos no nos podemos estar estigmatizando que nuestras propiedades en el departamento con las dificultades propias que conocemos, pero tenemos que seguir avanzando de la mano y tienen que servir precisamente como respaldo a un crédito para que los hijos del campesino de nuestros padres puedan estudiar. El operador nunca funcionó por parte del Instituto de Desarrollo Arauca, IDEAR, y eso que hizo 11 intentos. 11 intentos, se hizo una especie de viacrucis, diría yo, 11 intentos de los cuales se nos informa, donde lo que se revisa son viáticos casi de 180 millones de pesos que gastó la señora, la doctora Vanessa, la gerente en ese momento, haciendo un recorrido, buscando un operador, donde a última hora todos dijeron, no, eso no es viable. Entonces, algo que no funciona, que no, 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 no. Esto es un tema de oferta y demanda, donde usted me tiene que demostrar que yo me beneficio, de lo contrario, pues, para nadie es llamativo. Entonces, después de 11 intentos, tenemos que entender que eso no funciona. Y sí tenemos un registro de gastos, como le digo, en suelo viático, de más de 180 millones de pesos. Por el momento, el Instituto de Desarrollo Arauca, IDEAR, seguirá en la misma hasta que no se dé una pronta solución con esta ordenanza.